Hola a todos, bienvenidos a este video en donde practicaremos escuchar el español. Puedes utilizar este video para practicar y mejorar tus habilidades auditivas y tu comprensión mientras hablo. El tema de hoy se trata de descubriendo el tesoro de la simplicidad en el supermercado. ¿Listos? ¡Comenzamos! Había una vez un hombre llamado Juan, un hombre sencillo y amable que vivía en un pueblo pequeño. Un día decidió visitar el supermercado de la ciudad vecina, un lugar que rara vez había tenido la oportunidad de explorar. Juan había oído hablar de la amplia variedad de productos que se ofrecían ahí y decidió que era hora de verlo con sus propios ojos. Cuando llegó al supermercado quedó asombrado por la inmensidad del lugar. Había estantería interminable llena de productos de todas las formas y tamaños, desde alimentos frescos hasta aparatos electrónicos. Juan se sintió abrumado por la cantidad de opciones disponibles y no sabía por dónde empezar. Comenzó a escoger productos al azar, sin realmente pensar en lo que necesitaba o lo que quería. Mientras se paseaba por los pasillos, notó que había otros compradores que parecían igualmente abrumados. Algunos se apresuraban a llenar sus carros con productos sin pensar atención a sus necesidades reales, mientras que otros se perdían entre las opciones sin tomar ninguna decisión. En un momento, Juan se encontró con una mujer llamada María, que también parecía confundida. Ella le preguntó, disculpa, ¿tienes idea de qué debería de comprar? Estoy abrumada por estas opciones tan grandes. Juan dijo sí y respondió, Sé exactamente cómo tú te sientes. Estuve en la misma situación hace un rato. Creo que lo mejor es hacer una lista de compras y priorizar lo que realmente necesitas. María agradeció el consejo y comenzó a hacer su propia lista de compras. Mientras charlaban un poco, ambos se dieron cuenta de que compartían la misma preocupación por la elección sin sentido y la importancia de tomar decisiones más conscientes. Juan se sintió más en control y satisfecho mientras continuaba su compra siguiendo su lista. Cuando finalmente llegó a la caja para pagar, notó que había gastado menos dinero y se había llevado exactamente lo que necesitaba. Además, se dio cuenta de que había tenido una experiencia de compra más tranquila y agradable. La moraleja de esta historia es que en la vida a menudo nos enfrentamos a muchas opciones y distracciones. Puede ser fácil perderse en el caos de la elección sin sentido, tanto en el supermercado como en otros aspectos de la vida. Sin embargo, si tomamos un momento para reflexionar sobre lo que realmente necesitamos y establecemos prioridades, podemos tomar decisiones más sabias y sentirnos más satisfechos con nuestras elecciones. No siempre necesitamos lo que brilla más. A veces lo más simple y esencial es lo que realmente enriquece nuestras vidas. Y a veces una simple conversación puede ayudarnos a encontrar nuestro camino. Así como Juan, no te desesperes, tú vas a llegar a aprender tu español, poderlo escuchar, hablar, escribir. Ten paciencia, tú vas a llegar muy lejos. Entonces, ¿te ha pasado que vas al mall y empiezas a comprar y comprar y comprar cosas que no necesitas? Llegas a la casa y te das cuenta que fue un gasto total. A mí me pasa muy seguido cuando voy y compro cosas para mi hija. Déjame saber en la descripción del video qué es lo que tú haces para evitar gastar así. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Nos vemos.